¿Qué es el tipo de fraude? La apropiación ilegal de activos fijos que también está relacionado implícitamente dentro de los estados financieros, porque si nos apropiamos de recursos va a afectar a los estados financieros. Ya hemos quedado en la apropiación ilegal de activos. Ya hemos visto ya los estados financieros. Esto es cuando hemos hablado fraude en estados financieros, más las tipologías deberíamos sacar ya riesgos de fraude relacionados a los estados financieros o a las partidas de los estados financieros. Entonces vamos a ver el tema del… ¿Dónde está el puntero? Ya. Entonces, esto está relacionado al balance general, el estado de resultados y a las variables o a los componentes de estos estados. Y ahí estábamos viendo ya el tema de los… apropiación ilegal de activos. Y ahí hemos visto ya una parte de la apropiación ilegal de activos que está relacionado con dinero, dinero y efectivo. Ya el dinero efectivo. Hemos visto el tema del robo de efectivo cobrado, pero yo prefiero en nuestro país utilizarlo como apropiación. ¿Ya por qué? Porque en otros países, en otros países evidentemente puede ser catalogado dentro de una organización como corrupción o como fraude, pero en nuestro país el robo y el hurto no está catalogado como corrupción. Pero ya vemos que en esta clasificación está todo el tema de la… está clasificado el dinero en efectivo. Y ahí estábamos llegando al desembolsos fraudulentos. Ya el robo de dinero en efectivo disponible. Hemos visto y el robo de efectivo cobrado. Y ahora estamos viendo el desembolsos fraudulentos. Ya en desembolsos fraudulentos es vía gastos. Ya vía gastos. Ya es decir, sacamos dinero a nombre de algún gasto. Y ahí tenemos varios esquemas. Ya tenemos un esquema de facturación. ¿Ya? Podemos tener compañías fantasmas. Puede existir este tipo de compañías fantasmas. Esas compañías fantasmas probablemente estén con facturación también falsas. ¿Ya? Con facturación falsa. Ya estaba viendo el otro día el contador. Y es un tipo que descubría fraude. Ya es un tipo que descubrió fraude. Y uno de los fraudes que investigó era con compañías fantasmas. ¿Ya? Con compañías fantasmas que sacaban dinero de la empresa, de la organización. Y hacían reingresar la organización interesantemente. O sea, toda una red de corrupción incluido con los socios o los gerentes de las compañías. ¿Ya? Entonces puede haber un esquema de facturación. Un esquema de facturación. Después tenemos un esquema de nóminas. Eso estábamos revisando. Ya podemos tener, por ejemplo, un riesgo en nóminas. Podemos tener lo que son los empleados fantasmas. ¿Ya? Podemos tener salarios falsificados. Esquema de comisiones. Podemos cancelar comisiones que no corresponden. Ya podemos pagar también indebidamente sueldos y salarios. Entonces eso está, es una clasificación en nuestro país. Es todo lo relacionado a lo que es nóminas. Vean, aquí son esquemas vía gastos. ¿Ya? Aquí estamos viendo compañías fantasmas, empleados fantasmas. Ahora veamos esquema de reembolsos de gastos. En el reembolso de, esquema de reembolsos de gastos, podemos tener gastos inflados. ¿Ya? Y eso es típico, ¿no? Esa es la parte más difícil de encontrar. Eso ya habíamos hablado en la anterior clase. Gastos ficticios también son bien complicados controlar. Esto hay que utilizar procedimientos de cruce, procedimientos de integridad, procedimientos de existencia. Esto es bien importante. Se cruzan los... Vean que todos estos esquemas de fraude están relacionados a datos financieros. Como les decía, esta apropiación ilegal de activos, de activos o de recursos, afectan indirectamente y directamente a las cuentas de los estados financieros. Si aquí nosotros inflamos gastos inflados, ¿dónde vas a reflejar? Aquí, en gastos. Y vas a percutir en los resultados. Es decir, se debería esto identificar desde una auditoría de estados financieros. Ya yo, yo ando analizado, el riesgo es transversal, pero donde más es latente o objetivo el fraude es en tema de la auditoría de estados financieros, ¿ya? Porque todos los hechos económicos y financieros se plasman en los estados financieros. Y hemos dicho que ahí va a estar manipulado la información. Ya la información. Entonces, estamos hablando de gastos ficticios, de embolsos múltiples, ¿ya? Lo que les he contado en mi último ejemplo, ¿no? Yo lo llamo el caso AFPs. Ya sacaban dos veces para pago de aportes, ¿ya? Bueno, los ejecutivos no se daban cuenta, firmaban a los cheques. Pero yo, como ejecutivo, no puedo firmar dos veces cheques para la AFP. Esos conocimientos básicos debería tener, pero lamentablemente, en el tema de salud, ¿quiénes son los administrativos? ¿Quiénes son los administrativos? ¿Quiénes son los administrativos? ¿Quiénes son los administrativos? Normalmente, el tema de la seguridad social son médicos, ¿no? Y a veces ellos no tienen esa capacidad de decir, bueno, esto está mal. Ya yo me sigo manteniendo que al frente de una organización o en una administración debería estar un contador o un auditor con mucha experiencia o un contador público con mucha experiencia, ¿ya? Parto. Yo defiendo a nuestra profesión, ¿ya? Y eso es lo que deberíamos defender. Ya de aquí a un tiempo espero yo también estar gerentando alguna organización. Esperemos que sea así. Como uno tiene dominio de la parte contable, de riesgos, de fraude, control interno, procesos, procedimientos, se supone que deberíamos manejar bien, ¿ya? Yo sí me he hecho cargo de una regional hace como el 2001, 2002, me hice cargo de una regional. Yo les cuento que en mi regional hemos hecho récord de utilidad, ¿ya? Éramos los más chiquitos de las regionales, pero éramos los que hemos obtenido mayor utilidad, mayor ingreso sin nada de cocinar estados financieros. Ya aquí tenemos ahora falsificación de cheques. Ya esta falsificación de cheques también se puede dar. Ya ha habido casos con que han falsificado cheques. Ya vean, estamos analizando vía gastos las cosas que pueden suceder y las cosas que han sucedido porque estas estadísticas son, o esta tipificación salen de estadísticas, ya de casos que se han reportado como 2.500 casos que se han analizado en el 2016. Ya entonces se reportan algunas falsificaciones de cheques. Emisor falsificado, endulso falsificado, beneficiario falsificado, emisor autorizado. Pueden haber todo este tipo de tipología o formas de falsificar cheques, ¿ya? Esto con un procedimiento, por ejemplo, con conciliaciones bancarias, se deberían identificar, se deberían detectar. Es decir, en el momento que un cheque extra contable sale del banco, eso se detecta mensualmente, ¿ya? Eso se podría detectar mensualmente, a no ser que el contador más esté involucrado. Y hay un límite del control. Hay un límite del control que cuando se ponen de acuerdo varias personas, cuando se ponen varias personas de acuerdo, es que los controles dejarían de funcionar. O sea, vean que estos hay controles básicos, hay para identificar este tipo de tipos de fraude, ¿ya? Relacionados a cheques. Ya pueden darse eso, estamos falsificando emisor falsificado. Ya, es decir, endoso falsificado, se puede endosar a diferentes personas. Yo he tenido un caso de esto. Ya he tenido un caso, pero ha entrado vía contabilidad, vía registro. Ya, se han sacado, el beneficiario era falso. Ya, el beneficiario era falso, pero conjugan, se ha dicho, varios de estos conjugan con otras cosas. El beneficiario era falso, era el contador, tengo un caso. Y también han hecho figurar como una compañía fantasma, ¿ya? La compañía no era fantasma, tampoco el proveedor no era cómplice, pero sacaron a nombre de una compañía, sacaron, en realidad sacaron a nombre del contador. Yo hubiera querido mostrarles esas pruebas, esos documentos. Ya tengo el informe, tengo los informes, pero antes no escaneaba. Ya hoy en día, actualmente, estoy escaneando parte de mis auditorías, parte de mis hallazgos, y uno se les puede mostrar los papeles de trabajo, ya lo que uno encuentra. Y entonces teníamos esto, el beneficiario era falso. Ya, el beneficiario era falso, todo después era normal. El cheque era verdadero, el endoso era verdadero, el emisorio era autorizado, es decir, la institución ha hecho. Pero esto se han puesto de acuerdo varias personas, y eso se llama, probablemente ustedes hagan ese trabajo, ya. Yo tengo inversión penal, esa no tengo inversión penal. Tengo esa inversión, inversión de responsabilidad civil, y ustedes lo pueden convertir en inversión penal, porque eso es forense, ya. Entonces, yo les voy a dar un tipo de informe, les voy a dar un tipo de informe civil, y ustedes lo tienen que convertir ya en, tienen que convertirlo en penal. Ya, porque eso vamos a ir aprendiendo en las siguientes clases. Ya veamos otros desembolsos en cajas registradoras. Ya, facturas falsas, desembolsos falsos, ya. ¿Pueden haber facturas falsas? Sí. Pueden haber facturas falsas, eso también habría que, ya les dije, ¿no? Cómo lo hacemos el tema de los, dónde está, cómo más o menos, no lo tengo acá. Ya, cómo lo hacemos, más o menos cómo vamos identificando riesgos en una auditoría. Ya, de todas formas, ya les he indicado un poco en la anterior clase. Ya, cómo, cómo se identifica el, el, el subro, el, el objetivo. El objetivo son las afirmaciones de la gerencia. Por ejemplo, en este caso teníamos que ver existencia. Si yo estoy comprando inventario, ese inventario tiene que ingresar al inventario. Entonces, hay procedimientos cruzados que nos permiten identificar. Si hay estos riesgos, hay que identificarlos. Y hay que ver qué controles hay y si estos controles cumplen o no cumplen. Ya, y cuando hay un remanente de riesgos, hay que más o menos direccionar nuestro trabajo. Ya, no solamente direccionar a los riesgos, sino también hay que direccionar a los objetivos. Ya, yo no parto que se haga auditoría solamente en base a riesgos. Ya, no sé cómo, cómo es el enfoque, pero ese es un enfoque moderno que casi todo el mundo hace. Y yo lo que hago es auditoría por objetivos. Ya, auditoría por objetivos. Ya, yo no lo hago tanto por, considero los riesgos, pero dentro de los procedimientos estándares están ya cubriendo parte de los riesgos. Es decir, ya están. Son procedimientos, por ejemplo, en una auditoría financiera hacer reconciliación bancaria, eso es hacer confirmación de bancos, eso es de rutina. Si tú no haces, estás, ¿cómo vas a emitir una opinión en algo que no estás haciendo? Ya, y eso es muy complicado. En pocas palabras, sí o sí tienes que hacer. A ver, veremos lo que les estoy señalando. Ya, eso, como les digo, hay procedimientos estándares. No solamente es en base a riesgos. Veamos mi última auditoría. Seves, confiabilidad. Confiabilidad 2019. Y vamos a ir a la planificación. Vamos a ver a la planificación. Y les mostraré el programa de auditoría. Y normalmente yo subrayo con amarillo también, ya, en mi programa de auditoría. Ya vean, aquí están los objetivos. O sea, yo tengo un objetivo grande que es emitir una opinión sobre la razonabilidad de los datos financieros. Sobre los importes, si son confiables o no son confiables. Ya mi institución dice, bancos tenemos 100 millones, eso tengo que probar. ¿Y qué tengo que probar con esos subobjetivos que son afirmaciones de la creencia? Existencia, evaluación, registro íntegro o integridad, presentación o exposición. Seguridad y salvaguarda, eso ya podemos añadir. Ya es algo añadido que también ya lo ha añadido. Le podemos dar mayor valor a la gana. Ya, y como les decía, estos son nuestros objetivos. Y sí o sí, para ver el tema de integridad, tenemos que ser de cálculos. Tenemos que ser, por ejemplo, en bancos, tenemos que ser de requisitar, preparar la cédula, realizar la reconciliación bancaria. Reconciliación bancaria. Ya, vean, este es un procedimiento estándar. No podemos dejar de hacer ese procedimiento. Si dejamos de hacer los procedimientos y solamente nos basamos en riesgo, estamos siendo una auditoría de controles. No estamos siendo una auditoría de estados financieros. Porque una auditoría de estados financieros es una auditoría 95% sustantiva. Ya, y es un poco lo que, bueno, manejo un poco diferente al sexto. Y vamos a ver, por ejemplo, la confirmación de bancos. Aquí está otra. La confirmación de bancos es estándar. Porque, pese a que tienes el extracto bancario, y no deberías tener duda, pero estos son procedimientos de cajón. Ya, entonces, si haces estos procedimientos de cajón, si haces estos procedimientos, hace la entidad como controles independientes, lo hace. Entonces, el auditor lo hace, el administrador lo controla, la probabilidad de que suceda este tipo de fraude de facturas falsas, desembolsos falsos, o cheques falsificados. Veas, esos procedimientos están atacando a este tipo de fraudes. Entonces, si se cumplen esos controles, la probabilidad de cheque falsificado es mínima. Ya, la probabilidad de cheque falsificado, facturas falsas, es un poco más complicado. Hay que cruzar eso con inventarios, con recepción. Ya, o con activos fijos recibidos. Ya, en activos fijos, por ejemplo, les puedo mostrar igual, seguimos en el programa de auditoría. Ya, para ver esa parte de activos fijos, se me cruza. Vamos a ir cruzando, vamos a ver, se cruzan los procedimientos. O sea, todos los procedimientos tienen objetivos. Veamos activos fijos. Activos realizados de bienes de consumo. Ya, aquí hacemos inventario. Y hacemos pruebas de procedimiento. Veamos la existencia. Para ver la existencia, es procedimiento estándar. Tenemos que participar en el inventario. Solicitar al contador. Con los inventarios valorados, elaborar una planilla de análisis. Ya, participamos en el inventario. Preparar con los estados, prepararnos en el subsumaria. ¿Dónde está? El inventario. El farmácio encargado de sistemas de soportes mensuales del inventario. Ya, con el deporte alimentario valorado, en el intento de cotejar las cantidades físicas con el inventario físico de ciencia. Aquí está, hemos hecho el inventario de ciencia de gestión y estamos viendo existencia. Ya, estamos viendo existencia. Y entonces, con esto, por ejemplo, es una forma de que no hayan facturas falsificadas. Ya, dentro de mis procedimientos de auditoría y en la resultación de énfasis, en el tema de auditorías de activos fijos, aquí está el activo fijo. El activo fijo, tenemos que probar también la existencia. Es bien importante. Hay verificación física. Ya, y para probar la existencia, es medio complicado probar todo, ¿no? O sea, yo no puedo hacer el inventario lo que tiene que hacer la parte administrativa. Yo lo que voy viendo es cuáles son los roles de cada funcionario. Y ahí es la discusión los últimos tres, cuatro años que he tenido discusión con los de activos fijos. Ya, yo como auditor no puedo, es casi imposible que yo pueda hacer inventario de todo, del 100%. Pero yo tengo algunos procedimientos para ver que ellos hayan hecho el inventario al 100%. Ya, yo no puedo participar en todo el inventario, pero sí tengo una rotación de énfasis que todo lo comprado en la gestión, todo lo comprado en la gestión, activos fijos se suman en general las altas. Una prueba global del activos fijos a fin de determinar, es de detalles se llama eso, ¿ya? Solitarle encargado de activos fijos el detalle de altas y vagas de activos fijos de diciembre. Y verificar la existencia física de activos fijos al 100%. Ya, al 100%. Y entonces, veamos que aquí con este procedimiento estoy probando de que no nos estén dando facturas falsificadas o que hayan dicho que han comprado el activo y nunca ingresado. Entonces, como ocho años estoy haciendo ya la auditoría, personalmente, haciendo este procedimiento, nunca he encontrado de que se haya comprado un activo, algo que no ha ingresado a la institución. Ya, y la verdad es que siempre he encontrado. Y al revisar esta parte del 100%, haciendo una parte del muestreo. Podría agazar yo también, si es que tengo mayores dudas, podría agazar algunos otros muestreos, depende de la cantidad de activos fijos, pero yo no puedo pasar haciendo un mes activos fijos. Ya, esa tendría que ser una auditoría especial. Y entonces, yo me baso en base a ciertos procedimientos y también me baso en los objetivos. En este caso, estoy probando la existencia física de los activos comprados. Ahí, ¿qué estoy probando? Estoy probando, por un lado, gastos y estoy comprobando, por otro lado, la existencia de activos fijos. Entonces, vean que es control cruzado. Entonces, hay varios controles que atacan a estos problemas. Esto es interesante, estos riesgos, este tipo de riesgos, debería entrar en nuestro análisis de auditoría financiera. Y esto es lo que voy a preparar con lo que les decía otro tema. Son cinco temas, o lo podríamos hacer separado en temas, por el activo, por el pasivo, por ingresos y gastos, y tipos de fraude, o hacerlos en un solo tema, todos estos riesgos de fraude que pueden afectar en los estados financieros. Y más o menos, cómo se va a hacer el tratamiento. Ya, con eso hemos terminado el tema de desembolsos fraudulentos, es decir, vía gastos. Aquí, apropiación de dinero. Hay varias formas de apropiación de dinero. Aquí hay apropiación de dinero a través vía gastos. Ya, veamos vía gastos. Esto es vía ingresos, cuentas por cobrar, vía ingresos, cuentas por cobrar y vía gastos, ya. Entonces, cuando hablamos de ingresos, además afecta al activo disponible, ya. Va a afectar al activo disponible, ya, o a cuentas por cobrar. Ya, entonces, estos se cruzan. Pero aquí estamos viendo un poco la parte de ingresos y la parte de gastos. Veamos ahora en el tema de inventarios y otros activos, ya. No solamente podemos hacer en efectivo, en recursos, también se puede hacer en activos. Esto también he encontrado, ya he encontrado, he visto también casos, casos que están en materia penal. Hay las denuncias, hurto de activos con complicidad de los encargados de almacenes, ya. Yo también esto he visto, pero en lo que les decía, no manejamos nosotros el término hurto, ya. Normalmente el fraude está asociado a las personas que están relacionadas con la organización y que hacen algún hecho ilícito dentro de la organización. Y ahí nosotros ahí tenemos otro tipo de tipificación. Vamos a ver ese tipo de tipificación, pero vamos a ver cuando ya veamos los delitos de corrupción. Entonces ahí vamos a ver cuando veamos los delitos de corrupción. Ya, entonces aquí podemos ver de inventarios y activos o otras cosas que sean objetivos. Hasta acciones al portador podrían ser, ¿no? Pero aquí más solo material. Ya estamos hablando de activos y de inventarios. Ya hay, por un lado hay un uso indebido y vamos a ver que este tipo de tipificación tenemos. Ya tenemos este tipo de tipificación, se llama uso indebido de bienes. Y es decir, yo puedo utilizar un vehículo. Ya, esa es una forma de cometer fraude. Ya, uso indebido y está bien, coincide con nuestra tipificación boliviana. Ya, hurto. Como les digo, hurto en otros países se debe manejar indistintamente el hurto dentro de una organización pública y privada. Ya, como les decía, varios delitos son transversales al tema público y al privado. Pero en nuestro país es más al sector público. Ya es más al sector público. Y cuando hablamos del sector público no podemos hablar hurto. Ya se habla apropiación. Apropiación. Con esa aclaración de este cuadro, que en versión boliviana no hablamos mucho de hurto y de robo. Ya hablamos más de uso indebido, hablamos de apropiación. Esos son los términos que utilizamos. Entonces, uso después de su registro. Ya, ¿qué quiere decir? Que ya ingresa el activo y del activo te lo vas a llevar. Ya, ¿qué tenemos aquí? Puede haber, de acuerdo a la imaginación del auditor, del contador o de los perpetuadores de fraude, puede haber varios esquemas. Ya, hay unos bonitos esquemas también que lo hace la unidad de investigaciones financieras. Ya, son esquemas cómo se cometen los delitos. Y aquí estamos viendo los tipos de fraude que se pueden cometer en los estados financieros. En este caso, apropiación ilegal. Y ahí veamos que esta parte también de inventarios va a afectar a los activos fígicos, a la existencia. Ya, dice, requisición y transferencia de activos. Ya, compra y ventas falsas. Lo que les decía, está relacionado con facturas falsas, ya, con facturas o con compañías o con proveedores que ya se han puesto de acuerdo. Compran, pero nunca ingresa a almacenes, ya. Y el cheque, como hay control cruzado, el cheque tiene que salir al nombre de la compañía. Entonces, aquí se hubieran implicado varias personas. Vean que los controles cruzados, los controles generales dentro de una organización, evitan que ocurran ciertos hechos fraudulentos. Pero cuando se ponen de acuerdo varias personas, incluido el proveedor, se pueden hacer maravillas. Y ahí es el límite del control. Compras y ventas falsas se pueden hacer. Comprar y recibir, pero vean, en su clasificación no estoy muy de acuerdo, ¿no? Y aquí estamos mezclando. Después del registro, dice, esto es, cuando hablamos de hurto, es que tú vas a tomar posesión. Y ahí, cuando hablamos de compras y ventas falsas, es otro tipo, es fraude en gastos, ya. Como les digo, esto, esta tipificación lo han hecho auditores, ya, lo han hecho varios auditores originales. Realmente aquí sí un poco estamos mezclando fraude de gastos con inventarios. Ya, en inventarios debería ser en apropiación, lo que llamamos hurto, ya. O te llevas o haces salidas ficticias, ya. Hurto, salidas ficticias, ya. Y ese tipo de casos también he tenido, ya. Yo alguna vez he pedido algún material y resulta que mi pedido, que era, tenía muchos esos los, el procedimiento, ya. Y cuando ha empezado a darse estos casos, yo he implementado controles. Y ahí les podría mostrar. Y ahí les he dicho, bueno, a partir de ahora se automatiza el control. Es decir, la entrega de activos o la entrega de inventarios se lo hace en previo ingreso al sistema. Y en el sistema lo que están entregando, te lo están firmando. Ya hay una constancia de recepción. Ya no en los pedidos. Ya era muy pésimo el control. Ya en esos pedidos manuales se podían manipular, falsificar, aumentar, corregir, hacer firmar después. O sea, hacía maravillas el encargado de almacenes, ya. Hacía maravillas el encargado de almacenes. Joven, lo que les digo, todo lo que les hablo es real, ya. Por eso, la docencia es una parte, transmitir ciertos conocimientos. Por si acaso, por si no me creen, tendría que estar en notas, ya. Y esto lo he hecho en unas notas internas. No sé si están en el 2018, internas 2018, ya. Esta lo he hecho en versión, en versión rápida lo he hecho este tipo de auditoría. Y ya, respuestas a la citación, pues, la primera nota es, debe ser el 2017. Notas, se llama notas administrativas, ya. O se podría haber hecho informes circunstanciales. Y ahí tiene que estar solicitud, ya, ya ha pasado harto tiempo. No está aquí, 2016 entonces. Ya, y sobre almacenes. Entonces, un poco esa clasificación, aquí está. Ya, ya lo he puesto, miren, mi nota dice, informe circunstancial. No es informe circunstancial, es nota administrativa. Ya, y ¿para qué es para la responsabilidad administrativa? Ya, y aquí está el informe. Ya, y está escaneado, si no me equivoco. Ya creo que este trabajo lo tengo escaneado, creo. Ojalá lo tenga escaneado. Vean, esto es una nota administrativa. Remite antecedentes del inventario de almacén. Entonces, miren, miren, estaba haciendo, y aquí les hago la aclaración. Estaba haciendo la auditoría financiera y he encontrado, he encontrado esores. Ya, el inventario lo estaba haciendo el día 26, 27. Aquí deben estar los antecedentes, ya. Normalmente ya no está como antecedentes, pero tiene que haber un antecedente. Debería haber aquí, tipo versión informe, ya. Dice, el 3 de abril, el 3 de abril se construyó. Miren, mi persona se construyó el 30 de diciembre de 2015 en los ambientes. En los ambientes del almacén general. Y ahí voy a hacer inventario para la auditoría de estados financieros de la gestión 2015. Ya, y vean, miren cómo en versión rápida, como estaba frente a un hecho de corrupción, ya, de apropiación de inventarios, falsificación de pedidos, de aumentos, todo eso. Vean, miren, 30 de diciembre, 6 de enero lo estaba ejecutando. Ya, como les digo, cuando encuentras un fraude, cuando encuentras un fraude en una auditoría de estados financieros, lo puedes reportar. Y esto ha salido reportado. Ya, esto ha salido reportado. Y van a ver, depende de la importancia, vamos a ver 2015, había sido, ¿no? Vamos a ir a la auditoría del 2015. Auditoría. Confia del 2015, ya. Y tiene que estar en comunicación de resultados, informe, informe de control interno. Ya, pero vayamos al resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo. Ya, para encontrar mucho más rápido. Ya hay un resumen ejecutivo, hay informe, es de la opinión. No necesito este, yo quiero del control interno. Este. Del control interno. Y bien, sigue mal. El control interno. Ya. Y aquí es más rápido en identificar. Vean que todos nuestros informes tienen una introducción, se llama resumen ejecutivo. Estos resumen ejecutivos pueden encontrar en la página web. Y veamos, vamos a ver en el almacén. Observaciones y seguridad es el manejo del almacén general. Vean. Es una auditoría financiera y hemos identificado un fraude. Ya hemos identificado un fraude. Este fraude lo estoy mencionando en la auditoría. Pero de acuerdo a la, a cuán significativo es la manipulación de los datos, es que va a entrar la opinión o no va a entrar la opinión. En este caso no entra la opinión. Ya, no eran muy relevantes. Era como dos mil lucas que he identificado. Ya. Dos mil bolivianos de falsificación. Y ahí esos delitos, delitos, ¿no? Cuando alguien ya empieza a cometer ese tipo de delitos, hay que darle no más duro. Ya. ¿Y por qué he hecho ese informe circunstancial? Porque teníamos que verlo procesado. Para mí es algo grave que alguien se levante, ¿ya? Como les digo, así voy encontrando mis auditorías y los voy derivando. Esto se puede hacer por versión, informe circunstanciado o como nota administrativa. ¿Por qué lo he hecho en nota administrativa? Nos estamos adelantando un poco al procedimiento, ¿ya? ¿Por qué lo he hecho en nota administrativa? Porque en menos de un mes lo podemos destituir a este trabajador. Esa es la ventaja de trabajar en el sector público, ¿ya? Hay una gran ventaja. Hay una gran diferencia también con el sector privado. Y nosotros tenemos ciertas leyes que podemos ejecutar directamente a un funcionario público, pero esto tiene que estar debidamente documentado. Y miren, aquí hay resultados verificados de los pedidos de material. ¿Qué quieren decir dentro de la auditoría financiera? Ahora, un poco la calidad, se me está yendo, 78, no sé si… Ya, me están escuchando claro, ¿no? Alguien que me confirme. Entonces, teníamos resultados, se han verificado y aquí están, miren, hemos hecho una pequeña revisión, un poco por la gravedad del caso. Y vean, aquí es con importes, quiénes han participado, quién falsifica, quién así, quién ha solicitado el pedido, cómo se ha modificado. 500 hojas y lo cambiaba a 1.500. Miren, ya cantidad, han pedido 500. Su control era pésimo, era malísimo su control. Y a partir de haber modificado el control, aquí no está la recomendación. Vean que es muy diferente. Ya el otro auditor, el de control interno, te ayuda a mejorar los controles. Este ya no. Esta nota administrativa es para sancionar. Y vean cómo termino ya que está, anexo 1 al 7, 1 al 1 de 8, 2 de 1, 2 de 2. Y vean, eso se llama, se llama legajo de pruebas, ya. Y esas pruebas tienen que estar legalizadas. Ya en este tipo de, en esta auditoría, o no es auditoría, ya lo he hecho antes de una auditoría. En esta nota administrativa, lo que he hecho es hasta, hasta, he tomado posesión de los documentos originales, porque se podían haber modificado ya. Y hasta el día de hoy lo sigo agregando en las notas originales. Y hay conclusiones, hay una forma de acabar. Y hay una forma de hacer estos informes. Vean, existe una conclusión. Hoy en día me están, ahora la norma me pide un informe legal. Ya tengo que hacer en estos días unas cosas también más fregadas. Tengo dos casos fregados que he encontrado en la auditoría de estados financieros. Y la norma me está obligando ahora a opinión legal antes, ya. Y vean, miren, aquí se identifica a los autores. Y ahí, ¿quién ha hecho? Y aquí está con su número de carnet. Ya, esto debería hacerlo. No es correcto esto. Ya, listo. Ya, y ahí está el nombre, su identidad, su cargo, qué es lo que ha sucedido. Ya, y aquí nosotros vamos ya estableciendo ciertos artículos. Por eso tenemos que saber cuáles son sus funciones. El auditor tiene que tener muchos conocimientos. Miren, yo me he marcado en sus funciones. ¿Qué debería hacer y qué no ha hecho? Ya, aquí yo no estoy entrando a materia penal. Aquí estoy entrando ya para destituirle. Esa es una estrategia. Es la estrategia que yo he aplicado. Y es una estrategia porque cuando me voy a la vía penal, sin procesarla administrativamente, ni en cinco años lo saco. Ya, si está bien hecho el trabajo, todo, podríamos tal vez detención, pero tiene sus peros la justicia ya. Podríamos lograr una detención ya y lo haces detener. Es decir, pierde su libertad y automáticamente perdería su trabajo ya. Pero este es un camino mucho más rápido. Con este camino, entre uno a dos meses se lo ha destituido al funcionario. Entonces, este es un camino mucho más rápido. Y ahí está la recomendación. Por las observaciones establecidas en el almacén general de materiales, se recomienda la remisión de la presente nota, más sus antecedentes a la autoridad competente para el inicio de las acciones legales que corresponde. Y de todas formas, dejo abierto también. Dejo abierto que se lo puede iniciar el proceso penal. Pero este no es un camino correcto para hacer el proceso penal. Esta es una nota administrativa para hacer responsabilidad administrativa y destituir. Y entonces, vean que he tenido casos de almacenes, he tenido casos de almacenes. Entonces, hay caminos. Esos caminos tienen que aprender a hacer. Espero que ustedes de aquí un tiempo. La Contraloría está sacando unos cursos. Ya saco unos cursos que se llaman auditorías específicas. Últimamente está haciendo especialidad la Contraloría. Está especializando en hacer un tipo de auditoría. No sé, jóvenes, algún día voy a estar dictando clases en la Contraloría. Eso espero. Ese es mi objetivo. Porque lo que les estoy enseñando, la verdad es que no les enseñan tan así. Pese a que es un curso de especialización, eso lo que les estoy mostrando es casi imposible. Hay algunos ejemplos que agarran de las auditorías y que los exponen. Ya, varias de mis casos también se han expuesto. Varios de mis casos se han expuesto. Es más, auditoría de confiabilidad. Trabajaban con mis procedimientos de auditoría. Ya, los procedimientos, ¿quién es el autor? Es el que sabe qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería aprobar. Eso es bien importante. No es hacer por hacer las cosas. Ya. Y aquí tenemos, entonces, esto de compras falsas, compras, puede haber en inventarios. Es decir, tú estás comprando y no te va a ingresar, pero es vía gastos. Ya estás falsificando gastos, pero también no te va a ingresar el inventario. O te está ingresando falsamente. Ya les he dicho, algo vas a hacer para cometer fraude. Ya vas a empezar a hacer ingresos falsos. Ya vas a tener una factura con alguien en combinado o falsa. Ya, y la falsificación es un poco más fácil de identificar. Ya, la falsificación. Los gastos inflados es más difícil de mostrar. Esta es la parte más difícil de mostrar. Tengo, en este momento tengo un presunto caso. Ya, ya, ya teníamos que haber destituido. Ya, la MAE me dijo, lo votaremos. Y yo les he dicho, si quiere, usted hable y dígale que se vaya. Ya, o si no, pásenmelo y ahora estoy con COVID. Ya voy a tratarme de sacar tiempo un mediodía. Voy a redactar y le vamos a dar no más duro sobre estos gastos inflados. Pero yo tengo que atacar por donde se deba atacar. Ya, evidentemente, había, se ha intentado hacer gastos inflados. Pero yo tengo que atacarle por donde podemos atacarle. Es decir, por donde se pueda demostrar. Ya que han vulnerado normas. Estaban comprando sin cumplir normas. Y eso es grave. Eso es una falta grave. Al incumplir la norma, aquí ellos hacían lo que les daba la gana. Querían camuflar con fondos en avance. Y eso ya a un auditor novato lo pueden engañar. Pero a un auditor experto, eso es, que conoce la administración pública. El cachito agarras y miras, esto está mal. Esto está mal y es por eso es que, esto es lo que tengo que, les decía. Tengo dos casos bien interesantes. Y espero este año culminar. Probablemente me gane muchos enemigos. Ya probablemente me gane muchos enemigos. Pero esa es la labor del auditor. Ya si tengo que ganarme enemigos. Y si voy a perder mi trabajo también. Ni modo, estoy dispuesto a eso. Y ya les he comentado, ¿no? El auditor tiene que estar preparado. Yo también espero en dos, tres años estar preparado ya con mis trabajos. O tener tres trabajos. Ingresos, algunas inversiones. Y miren, yo no voy a estar siéndome manipular con nadie. Y si alguien que me quiera ofrecer 300 dólares, 300 dólares, 1000 dólares. No, nada que ver. Ya, y voy a cumplir mi labor. Lo que les he dicho, tenemos una gran labor los auditores forenses. Ya, y hay prácticamente la, el fraude está en todo el mundo. Y eso hay que combatir, hay que saber combatir. Ya, entonces vean, son esquemas de fraude. Son tipos de fraude. Ya, se pueden adulterar. Entonces aquí vamos a implementar controles. Ya, está muy relacionado, toda esta parte que estoy explicando, está relacionado a la parte de planificación o al proceso de auditoría forense. Ya, con esto vamos a trabajar prácticamente con estos tipos de fraude. O con estos riesgos probables de fraude que pueden suceder dentro de una institución, dentro de una compañía. Ya, con eso hemos terminado vía dinero y vía activos materiales. Ya, materiales que se pueden hacer apropiación ilegal de activos. Ya, entonces esto, esta apropiación ilegal de activos fijos, prácticamente está relacionado a los estados financieros. Son hechos económicos que van a afectar a estos estados financieros. Es decir, estos dos tipos de delitos, o estos dos tipos de fraude, se pueden identificar desde una auditoría forense. Se pueden identificar. Ya, pero los procedimientos y las auditorías no son perfectas. Por último, la corrupción. Ya, hoy día terminamos, terminamos esto creo. Ya, y la próxima clase voy a hacer la NIA 240 y vamos a entrar a las estadísticas del AXE. Ya, y si veo estos temas lo preparo en versión riesgos, en versión auditoría. Riesgos, ¿cómo lo podemos hacer con cuadros? Sería interesante darles ese material para que tengan ya, para que lo puedan consultar. Ya, mi libro tiene que tener eso. Tienen que tener eso para que fácilmente los que hacen auditorías financieras consulten y rápido puedan identificar sus riesgos de fraude que podrían suceder. Es decir, son genéricos, ¿ya? Y ellos tendrían que adecuarlos a sus organizaciones. Otro tipo de clasificación de los fraudes es el tema de la corrupción. Esto se ha ido aumentando. Esto tiene su razón de ser. ¿Ya? Y un poco esto se dedica en el sector público, ¿ya? Esto se dedica más por el sector público, ¿ya? Pero no voy a afirmar así contundentemente que en el sector privado no se puede hacer corrupción. Igual se puede hacer corrupción. Pero esto más se ha hecho para el sector público, ¿ya? Y aquí tenemos varios esquemas de, o tipos de fraude, ¿ya? O subclasificaciones de fraude. Ya, aquí tenemos conflictos de intereses. Vean que esto, por ejemplo, el conflicto de intereses podría no afectar a los estados financieros. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, muchas cosas de la corrupción podrían no afectar a los estados financieros. Ya, esa es por eso una gran diferencia. Entonces, se ha buscado el complemento. Y hay ciertas cosas que son irregulares, que son ilegales, y que se cometen, pero que no necesariamente van a afectar a los estados financieros. Entonces, el tema de la corrupción, cuando haces una auditoría de estados financieros, es menos probable que identifiques. Y esto ya sería para una auditoría especial, especial. O para una auditoría forense. Pero los otros dos tipos de fraude, vía estados financieros, vas a poder identificar. ¿Ya? ¿Aquí qué tenemos? La clasificación aquí podría ser grande. Podría ser mucho más grande. Ya, en nuestro país tenemos como cerca de 50 delitos de corrupción. Y vean que eso sí que es grande. Ya, entonces, podemos ampliar la clasificación. Esto, como les digo, han sacado de estadísticas. Ya, eso no significa que esto sea limitante. Esto no es una limitante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a encajonar un tipo de delito que no se encajona en esta tipificación. No lo vamos a encajonar. Podemos crear nuestra propia tipificación. Y entonces, aquí tenemos un tema de conflictos de intereses. Y ahí es un tipo de delito. Bueno, no sé, quisiera mostrarles dónde está Auditoría Forense. Y tenemos textos. No, temas. Aspectos generales de fraude y la corrupción. Aquí está delitos vinculados con fraude y la corrupción. ¿Ya? Y aquí está lo que... Para ser Auditor Forense, si no sabes estos delitos, de la esnalza, corrupción y fraude, es imposible ser fraude. Ya, este es mi texto. Ya, este es el concepto de corrupción, por ejemplo. Ya, de pedir, aceptar, ofrecer, otorgar. Ya, es un poco interesante, pero es muy similar al concepto de fraude. Ya, y vamos a ver los tipos de delitos. Aquí están. Los tipos de delitos de corrupción. Y vean, son muchísimos. ¿Ya? Aquí tenemos peculado, malveración, cohecho pasivo. A ver, ¿qué estamos viendo? La clasificación. Dice conflictos de intereses. Ya, eh... El conflicto de intereses, ¿qué me puede generar? Ya, eso hay que conocer. Ya, ya puede generar beneficios en razón del cargo. Ya, hay un conflicto de... Uso de influencias. Está en relación al conflicto de intereses. Ya, yo soy que puedo meter a mi gente sin cumplir las normas. ¿Ya? O puedo hacerme ganar a alguien. ¿Ya? O puedo obtener algún beneficio en razón. Y ahí hay conflicto de intereses. Ya estamos hablando de conflicto de intereses. Vean, que toda esta tipificación va a encajar en algún tipo, pero probablemente nos quede corto. Ya, delitos vinculados a la corrupción, prevaricatos, un poco a los jueces, consorcios de jueces. Esto está también dentro de la corrupción, pero este tipo de delitos casi no vamos a hacer los auditores. Y ahí, cuando yo les estoy enseñando, prevaricatos, eso ya es más del tema jurisdiccional. Vamos a hacer siempre los relacionados al tema financiero. Y al tema financiero. Ya, asociación delictuosa, peculado culposo, incumplimiento de deberes. Uy, este es el delito. Ese es el delito con lo que les puedes procesar a medio mundo. No has hecho esto y tenías que haber hecho esto. Ya, por culpa de esto, hay fraude con proceso penal. Ya, esto es el, vean, casi a todo el mundo los hacen esto. Resoluciones contrarias a la conciencia de las leyes. Esto he visto un caso y no han resuelto en los de la Contraloría. Ya, un caso de ocho millones que no sea salido y creo que no estará en la cárcel. Yo, personalmente, si hubiera quedado en esa institución, probablemente en menos de un año iban a estar en la cárcel. Ya, pero por temas laborales, tengo que dejar ese tema. Y entonces, estos son los delitos que vamos a aprender. Y ahí les voy a enseñar cómo se interpreta, cómo se redacta un delito. Ya, tiene todos los elementos. Tiene todos los elementos y cómo se analiza y cómo probamos como auditores. Ya, entonces tiene que estar en nuestra mente qué delito ya ha encajado. Y eso se llama hipótesis en la auditoría forense. Ya, no debe estar dibujado acá. Ya, ya no debe estar dibujado en mis clases. Quizás es la que dibujo. Partimos de una hipótesis, ya. Partimos de una hipótesis. A eso ahora no estamos... Esa es la parte que estamos explicando. Y entonces, hay ciertos delitos relacionados a corrupción que no siempre afectan los estados financieros. Es decir, la mayor parte no va a afectar los estados financieros. No tenemos, tal vez, el todo, pero hay algunas cosas que sí podría... Veamos. Tenemos el soborno. Agradecimientos ilegales. Aquí están recibir coimas. Ya, recibir coimas. Extorsión económica. Ah, extorsionar, ya. Me das esto y tienes laburo. O me das esto y no te... No informo, ya. Extorsión económica, ya. Bien, interesante clasificación. Interesante clasificación, pero... Les he mostrado los delitos. Tenemos como 40 delitos de corrupción. Habría que encajar en estos tipos. Y si no hay algunos tipos, habría que inventar otros tipos, ya. Esto es un... Esto es... Esto son... No son normas técnicas o instrumentos técnicos. No son instrumentos legales. Hay una gran diferencia. Cuando tú vamos a hacer el trabajo, si bien esto nos ayuda a comprender el fraude relacionado a la corrupción, cuando hacemos la auditoría en cancha, esto nos da un pantallazo de cómo se puede hacer la corrupción, pero lo que tenemos que saber son los delitos. Ya, eso sí, ya no... Eso sí o sí tenemos que saber. Ya, tenemos que saber sí o sí estos delitos. Ya, esto es normativa legal. Ya, entonces hay dos cosas que se tienen que conocer. La normativa técnica y la normativa legal. Ya, y la que les estoy explicando es normativa técnica. No es normativa legal. Ya, normativa técnica. Nos da un camino, nos ayuda, sí. Vayamos analizando un poco, ya. Ya, cuando analicemos los delitos, vamos a analizar con mucho más detalle. Ya, podemos tener conflictos de intereses. Ya, dentro de una organización puede haber conflictos de intereses. Ya, por ejemplo, les voy a dar que un... Dentro de una institución está prohibido que trabajen dos personas familiares. Ya está prohibido que trabajen marido y mujer. Ya está prohibido. Pero en nuestras instituciones publicadas, ese es el pan nuestro de cada día. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está pasando? Jóvenes, estoy tratando de que eso no entre a mi institución. Ya, no quiero que se haga eso. Ya han tenido varias denuncias. Ya, en este último trabajo, en mis últimos trabajos que he hecho de recursos personal, les he pedido que ellos incorporen ciertos controles para evitar de que haya relación de parentesco dentro de una organización. Porque está prohibido. Y hay un poco raro que mi jefe se molestara. Vulnerar los derechos del trabajador y nada que ver. Son controles, son controles de nosotros. No vulnerar ningún derecho. Entonces, cuando hablamos de conflictos de intereses, este es colusión. Ya, esto en términos técnicos se llama la colusión. Este es un límite del control. Veamos que por eso la corrupción es mucho más difícil de identificar. Ya espero que me estén escuchando adecuadamente. Hay un poco de esorce en la red. No sé si es por el número de usuarios o tengo dos. Ah, ya. Tenemos 82. Muy bien. Estamos bien. Estamos a la mitad, jóvenes. Es decir, estamos trabajando más o menos casi con la mitad. No es lo ideal. Deberíamos trabajar, deberíamos trabajar con aproximadamente el 80, 90 por ciento de las clases virtuales. Pero con lo que estoy subiendo al YouTube, probablemente estamos cumpliendo ese fin. Estamos cumpliendo ese fin. Para llegar a cumplir los objetivos de las clases virtuales, lo ideal sería que la mayoría estén en las clases virtuales. Y la verdad es, como les repito, tiene ciertas ventajas en las clases virtuales. Tiene ciertas ventajas en las clases virtuales. Lo ideal es deberíamos, la primera vez hemos superado los 100. Ya la primera clase hemos superado los 100. No sé si ahora ya no tienen mega los compañeros. El gobierno debería estar buscando alguna estrategia de que uno pueda comprarse con 50 bolivianos o con 60 bolivianos internet. Creo que ya están viendo las compañías. Internet ilimitado al celular. Es decir, para que todos podamos ver las clases. O si no, wifi. Los que tienen wifi les es ilimitado. Y probablemente los que están, la mayoría aquí, no están con megas. Están con wifi. Ya no estamos en lo ideal. Pero adicionalmente les voy a subir en WhatsApp el tema de los textos o los resumen. O vamos a tratar de ya. Lo estoy subiendo el video al YouTube. Cuando estuviéramos completando un poco el objetivo. De que la mayor parte de las clases ya asista a las clases virtualmente. Ya cuando hablamos conflictos de intereses, aquí podemos ver esquemas de compra. Y cuando vemos esquemas de compra, está relacionado un poco al anterior. Ya nada es absoluto. O sea, no hay una división tajante. Se acuerdan dónde están los esquemas de compra. Esquemas de cancelación, esquemas de trabajo, esquemas de facturación. Y tenemos esquemas de nóminas. Aquí más o menos son como esquemas de facturación. Son esquemas de compra. Ya esa parte de los esquemas está mejor desarrollado en las unidades de investigaciones financieras. Que tienen unos esquemas ellos. Ya. Y ahí sí se va relacionando. Ya. Entonces, cuando hay conflicto de intereses. Y aquí es por problema de segregación. Ya. Aquí es por problema de segregación de funciones. Y ya puede haber esquemas de compras. Nos ponemos de acuerdo. Ya la rotación del personal es bien importante. Ya en mi institución últimamente, son varios años que está el jefe de contrataciones. Y es muy riesgoso. Yo les digo, estamos entrando en un campo muy riesgoso. No hemos hecho nunca rotación de rotación. Es decir, ya el, el, contrataciones ya puede tener ciertos contactos con algunos proveedores. Y ahí eso es un poco complicado identificar. Entonces, cuando ya hay ese tipo de conflictos de intereses. Ya pueden empezar a aparecer esquemas de compras. Ya. Es decir, que ya tienen contactos. Ya tienen contactos. Y pueden ser. Todo normal te va a llegar. Tú estás pagando. Vas a hacer aparecer un proceso. Te va a entrar el inventario. Pero lo que sí. Hay una comisión de por medio. Ya puede haber una comisión de por medio. Y eso hay que ir. Normalmente, este conflicto de intereses. Se va dividiendo los controles. Entonces, aquí le insertaremos. Deberíamos. Normalmente hay controles que nos ayudan a este conflicto de intereses. Y ahí este control se llama la segregación de funciones. Ya les voy a enseñar en otra. Hay todo tipo de clasificación de controles. Y hay todo tipo de clasificación de controles. Pero el que más utilizo es la jerarquía de controles. Es que lo ha hecho el sector público. Ya en esa jerarquía de controles. Sí podemos identificar muchas cosas. Este conflicto de intereses. Se debería. Debería. Segregarse ciertos controles. Ya. Ciertos controles. Y eso. Y eso un poco podría garantizar. Es decir. Que una. Esto. Es una operación. Ya que una misma operación. No esté en manos de una sola. Están pasando de persona a persona. Ya. O de unidad a unidad. Ya. Y. Y eso es. Ya. Ya estamos segregando las funciones. A ver. Grosor. Rojo. Y grosor. Grosor. Tras. Y entonces. Este sería una representación de una función. Y esa función lo van a hacer varias personas. Ya. Este es un control, por ejemplo, para evitar. Normalmente. Lo que he visto. Sería muy burocrático. Que pase por 10 personas un proceso. O una autorización o algo. Ya. Eso. Identificar el número adecuado. Eso ya hay que establecer. Cuando uno hace el trabajo. Entonces habría bastante segregación de funciones. Esto lo llamamos. Segregación de funciones. Pero. Ojo. Que en este conflicto de intereses. Puede haber la colusión. Hay segregación de funciones. Pero todos se han puesto de acuerdo. Para cometer delitos. Y eso es bien complicado. Y es muy riesgoso. Ya. En mi institución. Ya me huele a mal. Ya me huele a mal. Porque. Las personas. Este. Una persona está atrayendo a todas sus personas. A todos sus trabajadores. Y eso no es correcto. ¿No? Ya. No sé. Tengo que atacar por varios lados. La corrupción. No es atacar por un solo lado. Ya. Si es que tengo que pedir ayuda. A algunas instituciones gubernamentales. Probablemente lo tengan que hacer también. Ya. Porque ya es muy. Es. Es. Son muy complicados. Y muy riesgosos. Ya. Es. Es muy difícil también de identificar. Esquemas de ventas. Puede haber también esquema de ventas. Ya. Estás relacionado con esto. Miren. Estás relacionado con esquemas de facturación. O ventas aquí. Aquí estamos hablando de esquemas. Esquemas de. Ya me puedo poner de acuerdo. Entonces. Aquí estamos hablando de conflictos de intereses. Esto. Esto va a afectar a los estados financieros. Pero. Es. Es. Muy disimulado. Ya. Es decir. Es más. Es muy. Es muy difícil. Identificar de estados financieros. Porque todos están ingresando. Todos. Todos se está vendiendo. Está entrando plata. Está entrando ingresos. Este esquema de ingresos. Sí. 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 Es más controlable. Digamos. Es más controlable. Al menos en mi institución. Les he mostrado. ¿No? Que controlo la integridad de los aportes. Ya. Es muy difícil que. Se pase un hecho de corrupción ahí. Tal vez en las auditorías. En las. En las fiscalizaciones. Que sí pueden negociar. Ahí podríamos tener. Pero ya no sería tanto esquema de ventas. Es otro tipo de. Seguimos en conflicto de intereses. En sobornos. En. Agradecimientos ilegales. Tenemos otro tipo de. Eh. Clasificación. Que llamamos los sobornos. Ya. En comisiones ilegales. Y licitaciones manipuladas. Ya. Estas licitaciones manipuladas. Es. Es un poco como las esquemas de. Esquemas de compra. Ya. No hay una. Clasificación. No hay así. Una línea que diga. Esto no es esto. Ya. Eso tiene mucha relación. Licitaciones manipuladas. Y con esquemas de compra. Son muy similares. Ya. Porque hay. Las licitaciones. Se pueden manipular. Se pueden manipular. Ucha. Se pueden hacer maravillas. En las licitaciones. Alguien que no lo quieres. Lo eliminas por algo. Ya lo eliminas. Lo agarras un. Algún. Rexito. Algún. Causal. Y lo eliminas. Y te quedas con el que quieres que gane. O sea. Héchala. 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 Trampa. Esta es la parte. Esta es la parte más complicada. El tema de compras. Y contrataciones del sector público. Ya. Es. Es. El. Es el sistema. Que ha cambiado varias normas. Que incorpora varias normas. Pero es en el sistema. Que se sigue haciendo mucha corrupción. Y hay que trabajar bastante. En los valores morales. De las personas. Y hay que poner siempre. En algunos casos. Hay que izarlos. Hay que ejecutarlos. Para que. Sea. Parte del ambiente de control. De que ya no. Vayan cometiendo. Estos funcionarios. Entonces. Comisiones ilegales. Podría yo. Decidir comisiones. Ya. Podría yo. Hacer ganar a alguien. Y recibir ciertas comisiones. O pedir. Algo. Por eso. En el concepto de corrupción. Normalmente es pedir. Ya. Dejo de hacer algo. O hago mal en mis cosas. Para beneficiarme. Es muy. Similar. Al concepto de. Fraude. Vean que aquí. Se están beneficiando. Ya. En este caso. Por ejemplo. No. No te afecta. Los estados financieros. Tú vas a comprar algo. Le dices ya. A ver. ¿Cuánto vas a dar? 5%. 10%. Todo. Está normal. En los estados financieros. Por fuera de los estados financieros. Está habiendo. Movimiento económico. Favorecimientos. Decepción. Pedidos de dinero. Ya. Es bien complicado. Jóvenes. Varios que me cuentan. Que trabajan con municipalidades. Especialmente. No. 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 Podría decir de las grandes. Porque hay bastante segregación de funciones. En las pequeñitas. Ya. Y lo llaman 10%. 30%. Ya. La verdad. Es que. Lo más correcto. Es denunciar. Ya. Yo tengo uno de mis clientes. Que ha hecho algunos trabajos. Con. Con municipios. Y con gobernaciones. Y le han extorsionado. Mucho dinero. Y al último. Se ha dicho. Denunciarles. Denunciarles. Aquí. Todo tiene un límite. Ya. Y yo no parto. De ese tipo de negocios. Pero. Así funciona. A veces. El mercado. Ya. Las auditorías. A las auditorías. Tener un contrato. En los municipios. Yo realmente. Pongo en duda. Ya. Están. Mayormente. Negociados. Ya. Que. Ya está negociado. Opinión. Con salvedades. Te va a costar. 30 mil. 40 mil. Bolivianos. Ya. Y. Realmente. Si. Si logran. Identificar eso. Están. Poniendo. El riesgo. Su reputación profesional. Están poniendo. El riesgo. Hasta su. Su profesión. Y su libertad. Y hacer esas cosas. Es difícil de identificar. Pero. Vamos a ir evolucionando. En los procedimientos de auditoría. Yo también voy investigando. Me voy imaginando. Muchos procedimientos. Qué procedimientos hacer. Para identificar esas cosas. El hacer procedimientos. Está. En la imaginación. Del ser humano. Ya. Lo que se llama. Criterio de juicio profesional. Es decir. No tiene límite. El auditor. Aprendió muchas cosas. Y puede. Puede ir implementando. Varios procedimientos. Ya. No hay límite. De qué procedimiento. Puedes hacer. Ya. Hay tipos de procedimientos. Dentro de esos tipos de procedimiento. La imaginación. De solicitar información. De cruzar información. Pedir información. Eso ya. Depende del auditor. Hay que trabajar en esto. Yo también. Quisiera trabajar. De la mano conjunta. Con las unidades de transparencia. Ya. Con las unidades de transparencia. Si no. Aplicar ciertos procedimientos. Si fuera ejecutivo. Aplicaría ciertos procedimientos. En las licitaciones grandes. Ya. Que. Por ejemplo. Yo haría. Encuestas. Encuestas. A los que han perdido. Ya. Una encuesta. Si. 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 Ellos han percibido. Algunos elementos de corrupción. O. Que no están muy de acuerdo. Ya. Y ese tipo de procedimientos. Los he visto en el COSO 3. En el COSO 3. Es decir. Algunos ejecutivos. Los procedimientos que han. Que han metido. Entonces. Cuando tú lees. Algunos instrumentos. Te dan. Y te dan. Te dan ideas. Y cuando trabajas. Esa idea teórica. Lo ves en la parte práctica. Y lo puedes implementar. Y eso he visto en el COSO 3. Cuando vemos los principios. Del control interno. Y enfoques. Enfoques. De. 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 De los controles. Ciertos ejecutivos. En ciertas organizaciones. Se ponen en contacto. Con los que han perdido. Cuando estamos hablando. De licitaciones grandes. Ya. Y eso. Te van a dar. Algunos pautas. Algunos indicios. De que hay manipulación. Normalmente. No van a estar de acuerdos. Y siempre los que van a perder. Van a decir. Algo está sucediendo. Ya. Y esto es bien importante. Jovenes. Porque. Comprar. En. Por ejemplo. En. En salud. Comprar un tomógrafo. Comprar un. Unas. De dissonancia magnética. Un equipo de servicios. X. Cuesta harta plata. Ya puede estar costando. Entre un millón. Hasta diez. Doce millones. Hasta veinte millones. Y ahí. En esos veinte millones. La competencia es feroz. Ya. Las marcas. Compiten. Ya. Las industrias. Y los países. Compiten. Ya. Y. Y. Esto. Realmente. Hay muchos problemas. En este tema de. Licitaciones manipuladas. Y un procedimiento. Antifraude. Podría ser. Ese tipo de encuestas. Llamar. Contactarnos. Con los que han perdido. Y ahí se te pueden indicar. Mi equipo es mejor. Cuesta más barato. Y estoy perdiendo. Ya. Algo raro está sucediendo. Ya. Te puede dar algunos indicadores de. Que se ha cometido fraude. Y se podrías revisar esto. Y se podría revisar. Hay que tener bastante. Bastante manejo. De lo que es un proceso de contratación. Yo. En mi vida profesional. He hecho como unas. Dos auditorías. Exclusivamente. De una licitación. O sea. Las auditorías especiales. Son así como misiles. Teledirigidos. Ya. Y he hecho. Ese tipo de auditorías. Identificar sobre precios. Es muy complicado. Identificar sobre precios. Yo les digo. Jóvenes. Las tres que he hecho. Tres. Aparte de computación. Es más hecho. No he llegado a establecer. Corrupción. Se ha establecido. Cierto margen. De precios. Habría que trabajar. Con esos ciertos. Márgenes de precios. También. Y habría que procesar. Ya. Yo he sido muy bueno. Pero por costo. Beneficio. Ya. He hecho una auditoría. En la parte complementaria. Sobre compra de equipos de computación. Con sobreprecios. Y la verdad. Que sí. Hay rasgos de sobreprecio. Pero. Jóvenes. Hacer una auditoría. Por 5 mil bolivianos. No tiene sentido. Y ahí. Luego cerró el caso. He dicho. Caso cerrado. Por 5 mil. Aquí no nos vamos a estar. Gastando 100 mil. Entonces. Hay. Hay ese tipo de valoración. Del control. Y hay ese tipo de valoración. También en la auditoría. Ya. Este tema. De las listaciones manipuladas. Eso. Hay que ser expertos. Por más experto que seas. Hay que mejorar técnicas. Y eso. Hay que ir trabajando. ¿Dónde mejoras tus técnicas? Deberíamos mejorar. En la práctica. Mejoramos en la práctica. Y también. Haciendo los cursos. Del CFE. Ya. No sé. Si a este nivel. Te darán los cursos. Ya. Porque esto es práctica pura. Lo que solo es práctica pura. Esto en el camino aprendemos. Y en la experiencia. En el día a día aprendemos. Ya. Esto es bien complicado. Yo he aprendido bastante de licitaciones. En la caja petrolera. Ya he aprendido bastante de licitaciones. Y. Y. Cuando hago una auditoría. Normalmente me pongo a discutir con los X-Men. Ya. Con los X-Men de licitación. Y muchas cosas les cuestionaba. Ya. Cuando interpretaba la ley. Leía la ley. Y les decía. ¿Por qué es adjudicado por. Por lote. ¿Por qué no por ítem? ¿O por qué. Porque. Puede tener la trampa. He hecho la ley. He hecho la trampa. A Flix Matemática. Tú. Por algún. Por un ítem. Podrías. Adjudicarte un lote. Ya. Y. Y. Y eso. Tal vez revise. Tal vez revise. Dentro de mi institución. Porque tenemos una licitación de 10 millones. Ya tenemos una licitación de construcción. Ya. Y la verdad es que conozco bastante de construcción. Bastante de. Por ítems. Por ítems. Puedes ganar. Tú vas un ítem. Y puedes ganar. Y realmente. Ya tengo algunos indicadores de muy precio alto. Ya. Es. Es muy elevado. Y. Y eso. Si. En el auditorio. Ya está. En su cabeza. Ya tenemos 5 minutos más. Y vamos a hacer preguntas. Agradecimientos ilegales. Ya. No hay. Puede ser mucho más amplio. Esta clasificación. Ya. Del. Tema de la construcción. Agradecimientos ilegales. Es que normalmente. Se. 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 Si ven. Ciertos. Ciertas coimas. O como agradecimientos. Por haber recibido algo. Ya. En el sector público. Está prohibido recibir. Dádivas. Recibir. Dádivas. O recibir regalos. Está prohibido. Si tú. Recibes algún regalo. Es medio complicado. Ya. Eso puede ser procesable. Eso es corrupción. Ya. Nadie del sector público. Debería recibir. Ahora. Alguna vez. Siendo. No sé. A un extremo. Los estudiantes. Me han invitado a una salteña. No. No creo que por una salteña. No van a ser problemas. No. Ya. Pero que si yo recibo. Un auto desregalo. O estoy recibiendo un. No sé. Un celular desregalo. Y algo raro. Algo está sucediendo ahí. Y eso también. Es medio difícil identificar. Pues no te van a venir a desregalar. Delante del auditor. O delante del de transparencia. O delante de los abogados. Te van a hacer llegar de otra forma. Los. Los regalos. ¿No? Los regalos te van a llegar de otra forma. Ya. Esto. Hay harto en el estado. Hay agradecimientos ilegales. El soborno también hay bastante. Yo. En el tema jurídico. He tenido procesos. Y realmente. Full sobornos jóvenes. Tengo pruebas para procesar a varios jueces y fiscales. Y podría desgarme como auditor de procesarlos. Porque sé cómo buscar las pruebas. Tengo ya indicios de pruebas. Tengo indicios numéricos ya. De que sí ha habido sobornos. Pero. Jóvenes. Yo también arruinaría mi vida. Denunciando. Siendo parte activa de estas denuncias. Y la verdad es que el tiempo no me da. Pero lo que más me preocupa. Me estoy olvidando. Derecho penal. Y realmente la corrupción está relacionada con derecho penal. Voy a ver de aquí a un año. Si hago un giro. Giro en mi vida profesional. Y me voy al tema de la fiscalía. Ya es decir. A los delitos de corrupción. Y me voy especializando en lo que es auditoría forense. Ya. Ese es otro camino que podría seguir. Y es un camino mucho más viable. De aquí a un año podría estar postulando. Ya para ser fiscal anticorrupción. Ya. Y sería muy lindo también. Es nuestra profesión. Es auditoría. Es derecho. Y es corrupción. Ya. Y podría estar viendo a futuro uno de esos caminos. Y a eso voy a ver de aquí a un año, dos años. Y si me lanzo a eso. A tratar de hacer algo por lo que es la corrupción. La lucha contra la corrupción. Y el fiscal tiene un gran poder. Ya tiene más poder que el auditor. Ya. Un fiscal puede hacer y destrozar muchas cosas. Ya. Entonces aquí hay el tema de agradecimientos ilegales. Hay bastante en el sector público por algún agradecimiento. Hacer conseguir pega, trabajo, hacer ganar a alguien. Una licitación. Ya. Y podemos recibir. Ya en el tema farmacéutico les he hablado. Vise cae. Les entregan todo. No sé. A mi hermana de vez en cuando. Ella no trabaja en el sector público. Ya. Trabajaba en farmacia privada. Y también ha trabajado un poco en una clínica privada. Y de vez en cuando le daban algunos regalos como. No sé. Es parte de su promoción. Habría que ver. Habría que cuantificar. No hay que ser tan extremistas. Ya. Sí. He visto que los regalan. Están recortando. Ya. Ya estamos terminando las clases. A ver. Veamos. A ver. Las otras personas. ¿Cómo me escuchan? Porque puede ser que mi internet esté variando. O también. De la que me está. Escuchando. Normal. Se escucha bien. Se escucha bien. Normal. Liliana. De todas formas. Está grabado la clase. Ya. Está grabado la clase. En unos 20 minutos. A 30 minutos. Ya va a estar en el YouTube. Ya. Como les digo. Cuando hay comunicación. Uno es el que. El que está mandando la señal. Y el otro es el que está recibiendo. Ya. Y puede ser que mi internet esté lento. O también tu internet esté lento. Ya. Pero. Gracias por hacerme. Y ahí terminamos la explicación. Hoy día terminamos. Entonces puede haber agradecimientos ilegales. No hay que ir a mucho extremo. He visto. Que si las. Los proveedores de medicamentos. Regalan. Vasos. Platos. Algunas cosas van regalando. Eso. Lo veremos como buena fe. De buena fe. Pero todo aquello que es de mala fe. Para. Para. Favorecer a alguien. Eso es fraude. Y ahí ya saben el concepto de fraude. No se olviden el concepto de fraude. Y la corrupción es muy similar. Y el concepto de corrupción es muy similar. Extorsiones económicas. Es cuando ya ellos piden. Ya esto. Esto es extorsión económica. He visto bastante en el tema de la. De la justicia. Ahí sí que son capos para extorsionar. Realmente. Dice que tenemos la peor justicia. Ya las primeras veces que he ido hace cinco años. Hace seis años al. He interactuado con la justicia. Y yo salía muy decepcionado. Yo me autorizaba de las. Barbaridades y medias que sacaban. Ya. Y he visto varios casos. Varios casos reales. De gente. De gente inocente. Que los culpan. Y si no pagas. Te meten a la cana. Y viceversa. O sea no al delincuente. Lo. Lo. Lo libera. Ya. Y estas extorsiones. He visto bastante. En el tema público. En el sector de la justicia. Habría que ver también. Sin. Sin un. Por ejemplo. En la caja. Haya ese tipo de extorsiones. Hay que ver. Y cuando haces una. Bonita. Un bonito esquema. Cuando vemos los esquemas. Es muy bonito. Cómo atacar esto. Todos estos casos. Podemos ver. Analizas el esquema. Y puedes implementar controles. Ya. Entonces. El tema de la corrupción. Es amplio. Jóvenes. Es amplio. El tema de la corrupción. Y es lo. Lo más difícil. Es encontrar la corrupción. Y veamos. Personalmente. Considero. Que en la parte. Los. Fraudes. Relacionados a. A estatus financieros. Y a propicción ilegal de activos. Esto es. Mucho más factible. Encontrar. Ya. Aunque sean. Hechos a propósitos. Igual. Es. Mucho más factible. Encontrar. Pero esta. La corrupción. Es mucho más complicado. Y esto es. Se ha hecho más. Para el sector público. Pero no seré tan absoluto. Ya con esto. Jóvenes. Hemos terminado. El tema de la clasificación. De fraude. Es muy bonito. Analizar caso por caso. Más o menos. Hemos desmenuzado. Un poco. Los estados financieros. Las tipologías de fraude. Los probables riesgos. Y algunos. Los controles. Hemos hablado. Ya hemos hecho una clase. Muy transversal. A cualquier tipo de auditoría. Especialmente auditoría financiera. Jóvenes. Alguna consulta. Alguna pregunta. Ahora sí. Alejandro. ¿Dónde está el Alejandro? Creo que se llamaba mi alumno. Que siempre me pregunta. El paralelo del día viernes. No sé si estará pasando. Ya jóvenes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna aclaración? Ahora sí. Ya entienden. Los tipos de fraude. ¿No? Y para analizar un fraude. Hay que analizar. El concepto de fraude. Ya. Esa es la gran diferencia. Entre un error. Y un fraude. Es la intencionalidad. Ya. Y el beneficio. Que vas a recibir. No siempre. El. Puedes recibir un tercero. El beneficio. Ya es. Es largo de hablar de corrupción. Ya entrando un caso. Ya este conceptito de corrupción. Les voy a dar en el siguiente tema. En el siguiente tema. Va a entrar el tema del. Concepto de corrupción. Aquí está. Ya. Es pedir. O aceptar. O ofrecer. O ofrecer. O otorgar. Ya. Más o menos. A eso está. Relacionado. La corrupción. Que afecte. Los intereses del estado. Y puede. Puede beneficiar. Al servidor público. O puede afectar. Un tercero. Normalmente. Hay intermediarios. Ya. Y ahí están. Las famosas. Las coimas. Ya. Los sobreprecios. Las aceitadas. O sea. Con este concepto. Encaja muy bien. En la última parte de la diapositiva. Ya. La extorsión económica. Ya. Los sobornos. Y extorsión económica. Por eso es corrupción. Así lo han definido la corrupción. Pedir. Pedir o aceptar. Alguien viene y te soborna. Ya. Tú pides. Para hacer algo. Ya. Entonces un poco. Con estas dos cositas. Con estas dos cositas. Se ha gastado un poco el concepto de corrupción. En el sector público. Ya. En la ley 004. Y alguna consulta. Jóvenes. Alguna pregunta. Alguna aclaración. Hola. Pablo. Alguna pregunta. Alguna consulta. Cedo. Disculpe. Sí. Los dos trabajos. Ya debemos. Todo bien. Al grupo. Al grupo de teams. ¿Verdad licenciado? Ya. Correcto. Y. Estoy. Vamos a tener esas dos modalidades. Vamos a ver. Si al mod. Les voy a confirmar hoy día. Espérenme. La confirmación. Voy a ver. Si voy a trabajar en el mod. O en el teams. Me van a enviar. Pero yo voy a ser amplio. Jóvenes. Voy a ser amplio. En el tema. De la recepción. De trabajo. Ya en algún momento. Probablemente. Se tornemos. Pero. Creo que las proyecciones. A que están apuntando. Es que tal vez. Este año. No regresemos a clases. Presenciales. Ya. Si es que no regresamos a clases. Presenciales. Todo tiene que ser vía. Electrónico. Ya. Así que ya. Ya. Ya les he dicho. La anterior clase. Que no les voy a obligar. A que hagan manualmente. Si lo hacen manual. O lo hacen en computador. Es igual. Si lo hacen manualmente. Nos toman una foto. Hay versión PDF. Hay unos apps. Que lo convierten en PDF. O lo escanean. Y me lo envían. Ya. O lo pueden hacer en computadora. Ya. En pocas palabras. Creo que lo van a hacer en computadora. Y más fácil. Me lo van a mandar en archivo. Ya. Y. Mientras no haya. Algún comunicado oficial. Vamos a intentar. De. Que me envíen el trabajo. Es un tema de ustedes. Lo físico. Si es electrónico. Ustedes lo van a seguir teniendo la copia. Ya solamente es para. Aumentarles puntuación. Y no tomemos todo examen. Es decir. Los que vayan cumpliendo eso. Tenga mayor nota. Y mayor probabilidad. De tener buena nota. Y aprobar. Ya. Y además voy a ser amplio. Si nos volvemos a ver. Físicamente. En este año. Les voy a recibir también físicamente. Es decir. Yo no puedo. Si alguien no tiene acceso a. Que prácticamente hoy en día. El 98. 99%. Debería tener acceso a. Una red. O a una computación. O a un internet. Y entonces. Voy a ser amplio en esa parte. Y. Voy a. Les voy a avisar. Si me lo van a mandar al. ¿Cómo se llama esto? Al. Al. Al model. Si es que. No están agregados. O hay problemas. Podríamos trabajar con el Teams. Y el model. La ventaja de. Si me mandan el trabajo. Podría yo ya. Darle una ponderación. Y todos los que me envían. Ya podrían tener la ponderación. Ya. Porque eso de revisar. Uno por uno. También es medio complicado. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué les doy lectura y trabajo? O sea. Más allá de revisar. Y poner nota. Y el fin. Es que ustedes también pongan de su parte. Lean un poco. Ya lean un poco. Y se suman un poco. Al momento. Al momento de resumir. Ustedes están captando mucho más. Ese es el fin. Más allá de la nota. Así que. Si. Si. Si vamos a poner una fecha. Yo soy flexible en las fechas. Ya no soy. De los docentes a tal fecha. Y no recojo más. Ya. Normalmente. Siempre. Soy más flexible de esa parte. Pero. Logremos el fin. Que ustedes revisen. Lean. Les he mandado a la revista. Tienen que leerlo a la revista. De ahí he salido. Ya. Interpreten cinco. Cinco. Gráficos. Es muy bonito. Van a interpretar. Cómo se cometen los fraudes. Cómo es la media de los fraudes. Qué tipo de fraudes más se comete. Cómo se descubren más los fraudes. Y ahí están en los gráficos. Ya la NIA 240 es transversal. Tienen que saber. Todo el tiempo van a hablar de la NIA 240. Ya. Entonces. Tienen que leerlo. La parte de la norma normal. Son cuatro. Cinco. Ocas. Ya. Cuatro páginas. Es corto. Ya. Y ahí te indica. Cómo enfrentar el fraude. Cómo atacar el fraude. En una auditoría de estados financieros. Cuando estás presente en el fraude. Entonces. Hay algunas cositas que sí. Te enseñan. Entonces. El objetivo. El objetivo es hacer. Ya. Como yo les voy a decir. Y creo que ya he subido al Moodle. Para que suban. Si no se puede subir completamente al Moodle. Van a subir al Teams. Ya. Y si no se puede al Teams. Al WhatsApp. Listo. Ya. Y le vamos a dar. En varias formas. Es decir. No nos voy a poner límite. ¿Alguna aclaración más jóvenes? Tenemos un minuto. Licenciado. Licenciado. Disculpe. Una consulta. Dice. Yo le digo que si era pedirle que al Moodle. No sirve. Porque yo no puedo ingresar al Moodle. Ya. Como te digo. Los que no puedan al Moodle. El Teams va a estar abierto. Ya. Es decir. ¿Cómo es licenciado el Teams? ¿Perdón? Sí. ¿Es una aplicación el Teams? ¿O es una página? A esto donde estamos entrando. Ya les he agregado a varios. Ya. Me faltaba agregar a unos 50. Una vez que los termine agregar. Ustedes ya van a estar en mi grupo. Ustedes. Entran desde su máquina. Se bajan la aplicación. El Apps. Ya pueden entrar a este grupo. Es decir. Ustedes ya están incluidos en mi equipo. Ya. Les mostraré esto. Ya. Estos equipos. Ya. Auditoría Forense. Ya. Y los he incluido. Vean. Les estaba incluyendo a todos. ¿Dónde están? Auditoría Forense. Ya. Y vean. Miren. Jóvenes. Los estaba incluyendo ya prácticamente a todos. Ya. En el hipotético caso que no se pueda tomar el examen. Porque se puede dar por el model o por Teams. Te manda un enlace. Y te manda un cuestionario. Y así que. Todos pueden ingresar al cuestionario. Y es fácil dar. Y es mucho más fácil de avisar. Realmente tiene sus ventajas la tecnología. Y ahí vamos a ver que. Ustedes van a entrar. O sea. Cuando hacen Office. Entran Teams. Y seguramente les va a salir el equipo. Porque como ustedes ya son mis hijos. Invitados. Ustedes ya pueden ingresar. Yo ya puedo empezar a subir. En este equipo de Auditoría Forense. Yo puedo empezar a subir material. Puedo subir tareas. Actividades. Cuestionarios. Exámenes. Todo ya puedo subir. Es decir. Ustedes pueden ya. Ir viendo todo el tiempo. Ya. Esa partecita. Un poco investiguen. Y traten de hablar con sus compañeros. Ellos también ya saben. Ya. Y no sé cómo lo hacen. Yo tengo un institucional en el tema de la Unipalle. Pero mis alumnos entran todos. Ya. Más bien no he tenido muchos problemas. Un solo examen. No estaba pudiendo bajar su internet. Tal vez. Todo. Y le he dado varias formas de bajarlo. Apoyaba. Todo. ¿Por qué? Porque un poco en la universidad queremos que el 100% asistas a las clases y den examen el 100%. Y entonces probablemente jóvenes cambien nuestra vida por mucho tiempo. Y ya. Y nos vayamos a acostumbrar a este tipo de. Nos tengamos que acostumbrar a este tipo de clases virtuales. Y tal vez también exámenes virtuales. Pero yo también no soy muy experto. Pero hay una. Hay opciones de tiempo. Y también en el tiempo de un día, digamos. Tú entras y terminas de dar. Pero mejor sería en una hora de terminar. Es decir, dar una amplitud de tiempo. Y dar un examen. Que es mucho más fácil ya. Y ahí podemos estar haciendo algunas pruebitas. Yo también me estoy acostumbrando a esta tecnología. ¿Alguna aclaración más? Ya jóvenes. ¿Cómo no hay? Sí. Una consultita. Y por Classroom no se podría ver esa opción. Tal vez. Estoy viendo también en Classroom. Si se puede dar clases virtuales. ¿Ya? Voy a ver también. ¿Sabes qué? El Times. Classroom. Model. Todo. Creo que son muy similares. Incluido el Zoom. Son casi idénticos. En el manejo. En las tareas. En la programación. Todo eso. Casi todos son similares. Así que. Vamos a ver. Si. Voy a tratar de averiguar también. Eso. El Classroom. He visto también clases. En WhatsApp. Live. Graba. Todo eso. Pero lo estoy subiendo al YouTube más. Y todo ese tema. Ya. Voy a analizar. He visto Classroom. Que es muy similar a esto. Pero no sé cómo son los. Clases en video. He visto que varios pasan. Igual por Classroom. Ya este Time estoy utilizando. Porque es gratuito. Ya no estamos pagando. Esto no es de la U. La U está trabajando con Model. Ya. Ojalá que cambien su plataforma. Teams. Y empecemos las clases. Todos deberían estar pasando. Todas las materias. Deberían estar pasando con Teams. De a poco acostumbrarnos. Y alguna aclaración más jóvenes. Ya bueno jóvenes. Es las 12. Hora del almuerzo. Jóvenes. Mis recomendaciones. Que tengan mucho cuidado. Se ha avanzado bastante. En el tema de los tratamientos. Del virus. Ya se lo conoce un poquito más al virus. Pero la verdad es que. Es súper contagioso. Es súper contagioso. Yo realmente tenía la fe. La esperanza. De que en 30. 40 días. En Bolivia. Vamos a vencer al coronavirus. Y al revés. Ya no se ha vencido el coronavirus. Ahora lo único. Que estamos en curva aplanada. Ya. Es decir. Que no se disparen los casos de contagio. Y como lo hemos aplanado. La curva. Que quiere decir. Al llegar. Al cruce. Entre los. Ya. Que se han infectado. La mayoría. Eso va a ser años. Ya. Así que. La otra alternativa. Es esperar la vacuna. Por eso. Que hay muy probable. Que ya la forma. Muchas cosas. Hasta el fútbol. Probablemente. Todo este año. Sea sin gente. Sin público. Sin espectador. Las clases. Las clases. Las clases del colegio. De la universidad. Deberían ser ya virtuales. Ya. Es decir. Este año. Deberían terminar en virtuales. Vayámonos acostumbrando. Al tema virtual. Ya. Otro día. Nos vamos a hacer una reunión. Muy informal. Les voy a invitar. Un sábado. Para hablar. Cómo están haciendo. La tecnología. Quién están utilizando. El celular. Con wifi. Con megas. Cuánto de megas. Utiliza. Todo ese tema. Yo también. Quiero intervizarme. Un poco. Eso. Va a ser una clase. Informal. Así como una reunión. Ya. Y por último. Jóvenes. He visto una clase. Una clase. Varios han debido tener. La posibilidad. De ver una clase. Sobre la auditoría. Del control. Ya interesante. Su clase. Del licenciado. Ángel. Elías Mendoza. Tiene nomás. Conceptos. Técnicos. Parte de una suposición. De que existe. Informes. De control interno. Pero son. Para bolsa. De valor. Ya. Y. La verdad. Es que no. 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 llegado a Cochabamba, ya un poco hay esa confusión en el control, ya y cuando lleguemos al proceso de auditoría forense y a la planificación en esa partecita me voy a explayar mi teoría del control, ya lo que he aprendido el COSO, gestión de riesgos la NIA 315, todo ese tema es que ahí me voy a explayar un poco y espero que me comprendan, yo les voy a tratar de hacer aterrizar, ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que no se hace del control? Ya, pero tenemos clases, más clases por hacer, jóvenes nos vemos el día viernes, ya, ahora estamos en modalidad de que ambos paralelos pasamos de corrido, ya lo que vamos a hacer es ganar tiempo ganaremos tiempo, ganaremos tiempo, eso nos va o te retrasas o ganas tiempo, y estamos ganando tiempo y ganaremos tiempo, ya y si es que retornamos a clases presenciales, ya van a tener más tiempo para las demás materias, ya jóvenes, nos vemos el día viernes a las 11 de la mañana, ya o quieren 10 y media 10 y media si yo creo que es un horario mejor porque justo es horario de almuerzo estamos en casa y creo que ahora comemos más ya de esta cuarentena vamos a salir más gorditos, ya pero vamos a salir más infectados, ya deberíamos hacer de verdad cuarentena sin salir, es ahí está el problema la disciplina y también las deficiencias de salud, no teníamos que haber salido, si no salíamos absolutamente unos 20 días de casa, nadie ahorita hubiera estado tal vez controlado Bolivia, pero la verdad es que por algún otro lado igual te va a entrar ya todos los países se han protegido y a todos los han penetrado y el virus ha entrado creo que es súper contagioso si han visto una investigación que en el agua resulta que en Europa creo que en Inglaterra o en Francia habían tenido dos dos matrices de agua ya unas que reciclan el agua para lavar ya lo que vas utilizando puedes lavar las calles con eso regar los jardines todo eso y han encontrado bacterias del del virus del coronavirus es decir es muy es muy contagioso este virus es muy contagioso como les digo creo que jóvenes no se ha ganado el virus lo que hay que mantener sabrá es de que no haya mucho contagio y se disparen los contagios y eso es haciendo controles de aislamiento controles de aislamiento y cuarentena ¿qué quiere decir? que probablemente varios meses no haya reunión de grupos varios meses probablemente entremos a eso en pocas palabras ya no se ha vencido el virus está como sarampión en Bolivia ya tengo algunos mapas que reviso todo ese tema y ya tenemos sarampión hasta tenemos en 36 municipios contagiados jóvenes de 340 ya a ratos digo paradójicamente de chiste este virus va a llegar a la punta del cerro y a la punta del cerro va a llegar hasta las comunidades más alejadas probablemente ya es tal vez algo que no hemos sabido controlar hemos hecho malas políticas nos vemos el día viernes 10 y media hasta luego jóvenes hasta luego Lick cuídense mucho Lick hasta luego hasta luego Lick chao 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 jóvenes chau chiquit 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 no